Bien, pues una vez ya tengamos esta pantalla de bienvenida y ahora sí vamos a iniciar con configuraciones iniciales, así es que vamos a abrir nuestro editor de código con obviamente la carpeta block y aquí mismo vamos a hacer unas configuraciones en este caso de entorno. Todos los frameworks modernos ya traen un archivo M, el cual se encarga, es un archivo muy muy sencillo y se encarga de poder decirle algunas variables de configuración que pueden cambiar cuando nosotros ya subimos por ejemplo nuestro sitio a producción o cuando estamos haciendo testing de nuestra aplicación, pues obviamente se utilizan distintos parámetros como uno de ellos puede ser la base de datos, otro puede ser el base url que es por ejemplo si ya subiste tu producto a producción, pues entonces cambiaría ya por el dominio, aquí ya iría el dominio, ¿no? www.misitio.com, pero en este caso como nosotros vamos a trabajar en local, pues tenemos que poner http, dos puntos, diagonal, diagonal y nuestro virtual host que es blog.v, ok. También es muy necesario que cambiemos el entorno, ahorita está en modo producción, si hay algún error pues no lo va a mostrar, eso solamente lo muestra en desarrollo, por ende pues tenemos que cambiarlo, entonces development, ok. Y vienen otras configuraciones, esto es como un boilerplate de este archivo muy sencillo el cual te indica algunas cosas que pueden cambiar, por ejemplo más adelante vamos a ver a descomentar esto y meter una base de datos, por el momento yo creo que con esto es suficiente y vamos a guardar nuestro archivo, vamos a renombrarlo y vamos a ponerle un punto al inicio para que ya ahora sí lo tome como un archivo de configuración. Ahora, es importante que estos archivos se ignoren cuando tú ya des de alta tu sistema a algún hosting, ¿por qué? Pues porque debes de tener un archivo igual en producción obviamente con todas tus configuraciones de producción y al hacer deploy pues necesitas ignorarlo ya sea que lo hagas con rsync o github, tú puedes ignorar esos archivos para que no se suban y no esté reescribiendo las configuraciones de producción. Entonces estas configuraciones simplemente van a ser para trabajar en modo local. Ahora vamos a guardar, vamos aquí a nuestro documento y si nos damos cuenta aquí ya cambió de entorno y seguimos viendo lo mismo, obviamente no va a cambiar nada, nada más si eres un poco observador vas a ver que salió esto de aquí, vamos a darle clic y vamos a ver qué pasa. En esta parte tenemos lo que es una barra que se llama toolbar, esta barra básicamente nos va a dar algunas cosas para que podamos ir debuggeando nuestras aplicaciones, por ejemplo, aquí tenemos en el inicio algunas descripciones, unos pequeños benchmark en donde nos marca la duración en tiempo obviamente milisegundos que se tardó en cargar ciertos archivos. Estos ahorita no, obviamente nosotros no hemos hecho esto, son digamos archivos del mismo sistema, del mismo core que tiene un bootstrap, tiene un routing, un controller, su constructor y finalmente nuestra vista que estamos viendo que es esta de welcome message. Nos dice más o menos cuánto tarda. Nosotros podríamos aquí pues analizar nuestros archivos y tal vez si alguna vista se está tardando bastante pues aquí de primera mano ya podríamos ver cuánto se está tardando y poder tomar cartas en el asunto. También pues tiene otras ventajas usar esto que tenemos por ejemplo este botón de vistas que nos muestra o nos engloba todo lo que es esta vista y nos dicen qué archivo está. Esto es muy útil, por ejemplo, si estás usando templates pues vas a ver que se engloba esto aquí y después tal vez tengas un app bar, también se va a englobar el otro cuadrito para que todo esté ordenado y sepas de dónde viene cada cosa. Después esto viene a otra pestaña de archivos donde nos indica ya detalle qué archivos están cargando. Aquí obviamente viene, todos estos archivos son indispensables para que funcione el framework, entonces obviamente no hay que tocarlos. Nos vamos a rutas y aquí nos va a dar una lista de rutas. Bueno, en este caso la ruta que está cargando que es la de controllers home está cargando el método index y los parámetros pues no está pasando nada. Y vienen aquí algunas cosas de rutas definidas. Ahorita como está en blanco completamente no hemos definido ninguna, solamente estará esta de diagonal que es la principal. Voy a desactivar aquí la de vistas y venimos eventos que es otra funcionalidad de Codeigniter. No estamos metiendo eventos que se carguen antes de cargar los archivos del sistema, por ende ahorita esto lo podemos omitir, vamos a verlo más adelante tal vez. Y viene esto que es un recuento de todas las peticiones que hemos estado haciendo, así como el network en nuestros inspectores de elementos de nuestros navegadores Firefox o Chrome, pues viene algo similar, ¿no? Y finalmente las variables que igual si vamos a decir que tú estás cargando una consulta de base de datos con un array de 100 elementos, pues aquí te aparecerán los 100 elementos, obviamente de la respuesta que está mandando. Aquí puedes ver detalles del response, del request, si tienes por ejemplo variables de sesión, pues también aquí vas a poder verlas. Realmente esta barra pues está bastante bien, te puede ayudar para guiarte un poco de lo que vas desarrollando y pues toda esta información es importante para la gente que desarrolla aplicaciones. Ahora finalmente tenemos la versión y tenemos esto, entonces estas son las configuraciones iniciales, ya de aquí vamos a empezar ahora sí en el siguiente video a ver lo que son vistas para ir armando la interfaz de nuestro blog y ya más adelante pues nos metemos con el código.